Licenciada, específicamente, ¿cuál es el área de trabajo que se encarga usted, por lo menos en cuanto a la vigilancia de los puertos? ¿Eso tiene que ver con usted? No específicamente porque esta área está destinada al Departamento de Fiscalización Aduanera del DEFA, pero sí, conjunto con el Grupo de Procesos, estamos trabajando desde el año 2015 en apoyo del Fondo Monetario Internacional junto con CAFTADR, un grupo de funcionarios aduaneros con vasta experiencia sobre los procesos e implicado esto en cada una de las áreas operativas de la Autoridad Nacional de Aduanas. El Director General de Aduanas, licenciado José Gómez Núñez, está muy interesado en sacar a este proyecto que nos beneficiaría al sector externo e interno en la agilización y facilitación del comercio junto con la licenciada Yenea Díaz y colaboradores integrantes por diferentes áreas de funcionarios especializados en comercio internacional, administración pública aduanera y otras carreras afines abogados, en la cual se ejerce y se educa cada día a los funcionarios internos, quitándoles la mentalidad de ser solamente fiscalizadores a cambiar la mentalidad de ser facilitadores del comercio. Esto está dado muy acorde con la parte del sector externo, ya sean los operadores de comercio internacional, los agentes aduaneros, las consolidadoras, desconsolidadoras y personal externo, que tiene que ver mucho con la mercancía desde que llega.